En Tamaulipas, el primer caso de México de la nueva cepa del COVID-19 conocida como B-117 lo presentó un buzo de plataforma petrolera de 56 años del Reino Unido y que trabajaba para China National Offshore Oil Corporation, informó la secretaria de Salud del estado de Tamaulipas, Gloria Molina. El paciente, quien está en estado grave, se encuentra intubado en un hospital privado de esta ciudad. Llegó con su esposa en un vuelo procedente de Ámsterdam. Ella está asintomática y dio negativo a la prueba.